Cenasa confirmó el cuarto caso de rabia paralítica bovina en la región Brunca. Ahora se trató de un animal que se encontraba en piedras blancas de osa. La alerta se dio, pues era un animal ya adulto de cuatro años, un toro braman rojo. Y la alerta se dio porque el propietario generalmente permite que los animales durante las noches de invierno lleguen a dormir al corral. A la mañana siguiente, cuando todas las vacas salieron a pastar, el toro ya no salió. Y al notarlo enfermo, normalmente ellos lo dejan en el corral para seguirle haciendo observación. Pero el animal en vez de mejorar, empezó a empeorar. Y presentando los signos comunes de rabia, ¿verdad? Que empiezan con dificultad al caminar, pierden el equilibrio. Luego hay salivación, ojos muy abiertos, incluso el animal se puede mostrar un poquito más feroz. Ya son tres cantones los que se reparten los cuatro casos reportados en 2022. Dos focos activos en Buenos Aires, uno en Pérez Celedón y ahora en osa. Recibimos una alerta de un animal con posibles síntomas compatibles efectivamente con la enfermedad de rabia. Muchas veces estos síntomas pueden prevalecer en el animal y no convertirse en enfermedad hasta dentro de un año o más. Es probable que haya sido infectado por medio de murciélagos, hematófagos, que han estado muy activos. A pesar de que en invierno generalmente baja un poco la actividad, una vez al mes generalmente empiezan a salir muchos de estos casos de mordidas de murciélagos, especialmente en las noches. Muchos de estos animales duermen en potreros y generalmente los murciélagos atacan a los más jóvenes. Los más jóvenes son un poquito más sensibles, puesto que su piel es un poquito más delicada, por decir así, un poquito más fácil de morder. Y el animal, una vez que el murciélago llega a alimentarse de sangre, ellos mismos pueden orinar cerca de donde ha estado el animal pequeño. Con la confirmación de este caso en Senasa, destacaron la importancia del trabajo conjunto con otras instituciones para la protección de la salud. Es muy importante la coordinación con el Ministerio de Salud y ellos al igual con la caja, puesto que hay que previsar que las personas que estuvieron en contacto con los animales, que posiblemente hayan estado en contacto con fluidos corporales, sean revisados por el Ministerio de Salud y a su vez la vacunación que está importante. Todos los casos se siguen con detenimiento por parte de los expertos.